En la conferencia mañarera de este miércoles, el presidente López Obrador dio a conocer que será propuesta la subsecretaria de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja, como nueva gobernadora del Banco de México. En efecto, no va a ser propuesto Arturo Herrera para el Banco de México. Voy a enviar en esta semana la propuesta de Victoria Rodríguez Ceja, la subsecretaria de Hacienda. Ella va a hacer nuestra propuesta para el Banco de México. Hoy o mañana queremos que participen mujeres, que se lleve a cabo este cambio, reconociendo el trabajo que ha hecho la subsecretaria de Egresos.